Hola preciosas y preciosos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, agradecerle a esas personitas que siguen preguntando por mi familia, que cómo están. Gracias a Dios mi familia está muy bien dentro de lo que cabe estar bien en estos momentos, ¿verdad? Siguen súper dolidos por lo que ha pasado, la gente que se ha quedado sin hogar, gente que ha perdido a un ser querido. Realmente es lamentable lo que está pasando, pero dentro de lo malo está lo bueno de que en estos momentos tan difíciles se nota cuando de verdad somos hermanos, de verdad nos ayudamos. Mucha gente me pregunta que cómo puede ayudar, qué hacer para ayudar. Realmente hay muchos centros de acopio donde están recibiendo víveres y pues una manera muy fácil de ayudar es donando algo, papel de baño, cosas para el higiene personal, de todo un poco, comida enaltada, botellas de agua, poquito, no hace falta que des muchísimo, con poquito que puedas, con lo poquito que tú puedas ya haces la diferencia, en verdad. Con cada granito de arena hacemos un castigo enorme. No estoy poniendo yo aquí, mira, estoy ayudando esto, estoy poniendo esto o llevo esto. No, porque yo me está dando mucha lástima, mucha pena la gente que está como creciéndose por donar algo. Mucha gente que se toma foto con gente, con los demás que están afectados tomándose fotos, dándolos, víveres o cosas así, está muy bien que lo des, está muy bien, hazlo de corazón. No hace falta que los demás nos enteremos que tú has dado eso. Lo que hace falta es más gente de buen corazón, gente noble, que le salga y que le nazca del alma a darlo, porque nunca sabes cuando te toca a ti. Realmente Dios mira tus buenos actos, Dios es el que te va a dar una recompensa al final. No hace falta que los demás veamos que tú eres buena persona y estás dando. Yo siento que mucha gente lo está haciendo como para presumir que está bien, que está ayudando igualmente, pero que no, que no tiene que ser esa tu intención. O hay gente que ha hecho vídeos exactamente del terremoto hablando. Yo siento que como para beneficiarse y que la gente vea sus vídeos. Y eso a mí me parece una falta de profesionalidad, porque no lo sé. O por lo menos el dinero que ganes, porque hay unos que sí son un poquito más famosos. Dinero que ganes con esos vídeos, dónalo. Porque yo sé que se gana algo. Yo por lo menos no puedo decir que lo que salga de este vídeo lo voy a donar, porque realmente no es nada por eso. Pero en verdad si tuviera y fuera muchísimo, pues claro que lo donaré con mucho cariño. Pero como no puedo, es como dice María Lea. Yo pienso lo mismo que dice María Lea. No sé si han visto alguno de sus vídeos hablando de lo que pasa en Venezuela. Y que ella tiene mucha razón. Que tiene mucha razón en ese vídeo. Realmente María Lea no es una de mis youtubers favoritas, porque a veces siento que es un poquito exagerada. Pero bueno, cada uno. No me cae mal tampoco, sino que siento que a veces se pasa, pero la veo. O sea, lo admito, veo alguno que otro vídeo suyo. Pero ya no como antes. Antes como que estaba un poquito más. Pero ahora ya no. ¿Y qué les quería comentar? Quiero que me ayuden, por favor, chicas. Porque necesito que me digan qué programas utilizan para edición. Yo realmente no me he bajado ni un programa. No he tenido tiempo ni de buscar, ni de informarme. Díganme, yo sé que me vean algunas compañeras como yo, que somos de canales pequeñitos. Y díganme y denme una manita para saber cómo editar, porque soy muy bruta. Yo sé que soy mala en muchas cosas, pero en esto de la edición soy malísima. No, lo que le sigue. Bueno, chicas, me voy a poner ahora a tender ropa. Vean. Bueno, esta la voy a doblar. Esta ropa que, mira, ven qué graciosita. Pues aquí, como hay muchas lluvias y eso, pues la gente se compra de estos, que se hace más grande. No sé si se los he mostrado uno otra vez, yo creo que sí. Se hace más grande, vean. Y aquí la ropa se seca dentro de casa, porque si no, imagínate lo que tardaría es para que se seque la ropa. Pero hoy es un buen día, así que como tengo más ropa en la lavadora, la voy a tender. Y luego voy a doblar esto. Así que, bueno, eso voy a hacer. En un ratito voy a desayunar algo y ya seguimos hablando. ¡Las quiero! Chicas, ya terminé lo que estaba haciendo. Y pues, vean cómo se... Como tengo mucho pelo ya, el moño ya no se me mantiene aquí. Se me va así para los lados. Que parezco es que la bruja del 71. Espérenme que me lo coloco un poquito. ¿Cómo lo ven? Yo creo que quedó igual. Pero bueno, ya, da igual. Me voy a poner a preparar unas empanadas rellenas de pollo. Deliciosas. Es que no tengo pan. Y claro, me dio presa ir a comprar pan. Se me olvidó. De hecho, se me olvidó. Y ya son las 3. Y hoy domingo cierran todo pronto. Y digo, bah, me hago unas empanaditas súper ricas que me encantan. Con quesito por encima. Y ya está. Lo que eso. Espero que me salga bien. Porque a veces se me rompe la masa. Espero que tenga suerte y me quede mejor. Pues bueno. Acompáñenme a preparar mis empanadas. Vean, chicas. Todo el aceite. Esto es lo que pasa por hacer empanadas. Pero, ay, qué pinta más buena. ¿Qué tan bien quedan mis empanadas, chicas? Díganmelo. Y el todo ahí. Zampando ya. Y pues eso. Me queda la última. No crean que me comeré todas yo. A mí me comería 4 por lo menos. Y las otras 3 se las dejaré para el revés. Pues bueno. Vamos a terminar. Bueno, mis preciosas. Ya estoy sentada aquí a la mesa para comer. Solita. Lástima. Pero bueno. Vean las empanaditas. Que ricas. Rellenas de pollito con patata. Y le voy a echar quesito por encima. Y con las prisas. Y como no me ha dado tiempo. Pues abriré directamente la lata de chipotle. Y le echaré por encima un poco de chipotle. Porque no me ha dado tiempo de hacer las salsas. Es que ya es muy tarde. Ya son casi las 3 y media por ahí. Y no me ha dado tiempo. Entonces, eso. Lo abrí directamente. Le echaré un poco. No tengo ni lechuga. Que sabe mejor con lechuga. Pero es que como es lo que tenía a mano. Pues yo sé que aún así estarán muy buenas. Y eso voy a comer, chicas. Porque ya tengo hambre. Y... No manchen. Está buenísimo. La salsa. Ni se diga. Mis preciosas. Acabo de terminar de hablar con mi hermana la mayor y mi madre y mis sobrinitas. Por videollamada estuve hablando un poco con ellos. Estaban en el río. Estaban pescando sardinitas. Que a mí me encanta. Yo recuerdo que la temporada de sardinitas era una de mis preferidas. Porque me encanta con frijoles y eso. Pues bueno. A mí me gusta la sardinita. Y eso. Estuve hablando y estaban pescando y tal. Me han emocionado un montón. Y yo estaba así. Le digo a mi hermana. ¿Por qué no me habías avisado? Y así me había arreglado un poco. Porque miren. Miren cómo está. De hecho ahora me voy a dar una luchita. Me voy a poner mi mascarilla. Y luego les grabo. Ay. Perdón. Perdón. Y luego les grabo algo más. O sea. Un video extra para esta semana que viene. ¿Vale? Y pues eso. Estoy aquí de perezosa en la habitación. Pero ya hay que ponernos las pilas. Me he puesto un poquito de sende para grabar listo un video. ¿A que si Thor? Pero Thor me está dando envidia. El tumbado. Pero no. Como a mí me encanta hacer videos. Pues me pondré a grabarles un video. Espero que les guste. Y que merezca la pena. ¿Vale? Es que tampoco no me gusta salir siempre así toda greñuda. Bueno. En los vlogs realmente no me importa. Pero en un video así donde estarlo sentada y hablando. Prefiero por lo menos arreglarme un poquito. O a descentarme. Como le quieran llamar. Y pues eso. Chicas. Me voy a la habitación a grabarles. Mis chicas. Estoy muy decepcionada de mí misma. Porque he intentado grabarles el video pero no me sale. Yo siento porque como he hablado ahora con mi madre y mi hermana. Me entraba así como el bajonazo y la tristeza de estar tan lejos. Es muy complicado estar tan lejos de tu familia. A veces, no sé. Envidia a esa gente que tiene tan cerca a su familia. En serio, me doy cuenta del egoísta que antes que no valoraba el tener cerca a mi familia. Quería salirme por ahí y pasear un poco en lugar de estar con ellos. Y ahora, de hecho, cuando fui de vacaciones a México, es que estuve las 24 horas en casa de mi madre. Y no me apetecía realmente ir a otro sitio. Solo quería estar con ellos. Que me mimaran. Tan bonito. Valoren a su familia. No saben lo difícil que es esto. Bueno. Es que no lo sé. Me muevo tan... Me da alcohólica luego lo que ha pasado, lo del terremoto. Y me da mucho miedo algún día perderlas. Bueno, no quiero que este video sea un video triste, ni dramático, ni nada del estilo, ¿verdad? Pero solo quería compartirles con ustedes lo que siento. Y no quiero que se confundan porque les estoy diciendo esto. Piense que estoy mal con mi pareja o algo. No, para nada. Yo con él estoy feliz, súper feliz. Nos queremos mucho. Lo amo. Y es una cosa maravillosa. Pero, claro, es como que siempre tienes ese vacío en el alma porque no está tu familia contigo. Pero, si Dios quiere el año que viene, vamos a regresar a México a verlos. Ay, los extraño tanto. Y si Dios quiere el año que viene, podré conocer a alguno de ustedes. No sé, a ver cómo le hago y a ver si los llevo a conocer. Y si les apetece también. Y nada, chicas. Voy a ver si hago algo para distraerme porque estoy un poco, no sé, o mal. Las quiero. Bueno, chicas, vamos ya para casa. He salido a darle el paseito a Thor. Ya saben. Hay que dar sus necesidades. Hoy no hace tanto frío como ayer. Pero bueno, de todos modos me puse este jersey que está lleno ya de pelotillas. Y mis deportivas, las adidas, que ya están feitas las pores. Thor. Thor. Thor, mírame. Thor. No me quieren mirar. Anda de chocante, güey. Vean, ahí voy con el huesito. Que por cierto, este es donde llevo las bolsitas para cuando sea las necesidades. Ahí. Tengo las bolsitas. A ver si. Rubén se está dando en la ducha y ahora que lleguemos haremos la cena. Ventor, vamos a abrir la puerta. Hay que mirar. ¿Tiene alguien? Estas son mis llaves. Aquí está. Vamos a pasar. Espérate, espérate. No tires tanto que me tiran. Espérate que vamos a poner la luz. Es que este Thor es muy nervioso. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a la pequeña casita. ¿Este es tu casa, Thor? A ver si encuentro la llave que está. Se pone muy nervioso. Espérate. Se pone muy nervioso. Ven. Ven que te quito esto, ven. Ahí. No, que si no lo ve nada. Ven. Ven que te quito esto. Es un poco complicado hacer esto con una mano. A ver, ven, ven. Espérame, chicas. Ahora les grabo. Ya se ha ido corriendo. Vean cómo brilla. Vean que cansado. Viene que venir directamente a tomar agua. Ya estamos en casita. Voy a guardar esto a su sitio. Estamos viendo una serie que nos gusta muchísimo. Si ven tanto pelo por ahí es que estas son sus cosas de todo. Aunque se las limpien, las vuelven a llenar de pelo y ya saben. Y pues ya estamos en casa. Ya estamos en casa. Bueno, mis chicas. Ahora mismo me encuentro en la cocina porque Rubén está preparando una salsa. Que bueno, les va a contar él. Y así de paso lo saludo porque ya sabía que no lo veían. Buenas. Va a ser una salsa de nata y champiñones. Entonces les voy a enseñar los ingredientes, ¿vale? Hemos cortado el champiñón y lo hemos cortado en cachos pequeños. Con la cebolla también. Vale. La cebolla que tenemos partida. Hace falta nata para cocinar. Nuez moscada. Y pimienta negra molida. Ahora está calentando el aceite. Se echa un poquito de aceite de oliva. A ver. Es la sartén que he quitado a media mañana. Y vean, aquí como buena mexicana, mi valentina. Esta es una latita de parator. Mis taz tantas. Y bueno, esto de tor es de albóndigas. Para él. Y salta. Se mezcla todo el champiñón y la cebolla. Esto aún tarda un poquito, pero hasta que se dole todo bien. Mi cocinero. Guapo. Sí. Bueno, pues cuando ya se ha dorado todo, ya ha soltado agua ya el champiñón, pues ya echamos todo el bote en alantero. Ay, mi cocinero. Muevelo con la otra mano, ¿no? Vale. Un poquito, ¿no? No, pero... ¿Por qué? Lleva esto. Y la pimienta va allá. También, a la vez. Ah, vale. Tiene muy buena pinta. Pimienta, aunque me pasa y no pasa nada porque Mireia no se va a quitar. Porque la pimienta pica un poco. Y yo aquí voy a ponerme a freír el churrasco. A ver, es que no sé cómo colocarla, chicas. A ver, voy a intentar colocarlas por aquí. Bueno, le voy a echar la sala a esta. Bueno, ahí te veo. Nos vemos ahí medio. Pero hay un poquito de sal. Disculpe que no nos vemos muy bien, pero es que no tengo otro sitio más donde colocarnos y donde se vea un poco mejor, ¿vale? Ahora, este es la carne de sal. Esa carne. Esa carne. ¡Madre, quiero que te pegue! ¡No! Bueno, me pongo los otros cachos. Yo pensaba que si tuviese licuado o algo así. No, ¿verdad? Bueno, si ya está ahora. Y... Empieza un poco más. La nata. Echamos la arroz moscada. Que no me tengo que agachar. ¡Ah, porque... Quiere pura! Bueno, echamos ahora un poquito de nuez moscada. No lo sé decirte, yo cuando la probé me dije, ¿cómo se hace? ¿Ya me ha echado? Un poquito. Bueno, mis chicas, pues cuando esté ya la cena y estemos en la mesa, ya les muestro la pinta más buena que va a tener. Esto ya lo voy a sacar. Bueno, esto ya está, mira, a ver, bueno, ahora te lo muestro. Bueno, mis chicas, pues ya vamos a comer la carnita, ahora vamos a ver la salsita. La verdad, que buena, buena pinta no tiene, pero sabe buena, ya le he probado, está rica. Pero en verdad, si quieren, háganlo. Sabe muy rico. Pinta buena no tiene aparte por la luz, que aquí es muy mala, pero está bueno. No es por la luz, es porque el champiñón se ve como más negro. Claro. Pero está muy, muy bueno. Bueno, que aproveche... Ya acá está, ya está. Bien.